Música Santo Domingo cuenta ya con su primer zoológico. Entre sus huéspedes, 200 especies. Algunas de ellas han sido donadas, pero muchas han sido recuperadas gracias al trabajo de la Policía del Medio Ambiente. Un proyecto que desde un inicio arrancó como un albergue, pero debido a lo maravilloso del lugar, esto se ha convertido en un espacio para que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, lleguen para disfrutar de este entorno. Ahora los invitamos a un breve recorrido por la isla de El Tapir. Recomendando a quienes lo vayan a visitar en que las criaturas que se encuentran allí no están para divertirnos, sino más bien para recordarnos que ellos eran libres, pero debido a nuestra inconsciencia hoy tienen que vivir tras las rejas. Ahora ingresamos a un lugar donde la naturaleza es adornada con una muestra de especies fascinantes. La isla de El Tapir es un zoológico que inicia su funcionamiento en el año 2009 como un centro de rescate. Con donaciones, autogestión, recursos propios, colaboraciones especialmente de empresas privadas, es que han logrado sostener este proyecto. Primero fue un centro de rehabilitación para los animales, ya que tuvimos ocho años. Dentro de los ocho años el señor Díaz estuvo compositadamente todo su tiempo y toda la falta de ingreso también. Es así que deciden abrir sus puertas como zoológico Isla del Tapir. En un área de ocho hectáreas se han implementado sectores específicos, ya sean para aves o cuadrúpedos. Los animales se han adoptado fácilmente gracias al clima tropical de nuestra zona. Y queremos que desde este lugar las personas lleguen aquí para que se concienticen sobre el valor que tienen estas especies. Porque muchas personas debido a la falta de conocimiento a estas especies las tienen en cautiverio, maltratados psicológicamente y en un estado lamentable. Entonces nuestra función es comunicar y dar el mensaje a nuestra colectividad el valor que desempeñan y que tienen esta diversidad de animales, aves y animales silvestres. Las familias pueden asistir de martes a domingos y disfrutar, conocer y aprender más de nuestros amigos emplumados. De los monos que hacen de las suyas entre ramas y ramas. Apreciar la belleza de un lagarto, venados, zainos, tortugas, tigres y muchos más. Tenemos aproximadamente en la actualidad unas 120 variedades de especies y unos 200 total cantidad entre aves y animales. De la parte técnica usted no se preocupe, existen senderos, sectorización y lo más importante es que cada grupo cuenta con un guía especializado que disipará todas sus dudas. Los animales son una parte fundamental del equilibrio del planeta y entonces eso nos ayuda también a nosotros como seres humanos y hay que preservarlos. Prepárese, usted y su familia, especialmente los fines de semana, para recibir charlas de concienciación hacia la vida silvestre. Tenemos un objetivo bastante para la educación, concientización de las personas, ya que veamos y veamos aquí en el zoológico todos los animales que próximamente, si no tenemos un poco de educación y cultura, no los vamos a poder solo ver por medio de dibujos y ya no vamos a poderlos verlos como los estamos viendo ahora. Santo Domingo de los Áchilas ya cuenta con su primer zoológico. Son aproximadamente 200 especies. El zoológico se encuentra en el kilómetro 21 vía Akinindé. Aquí venimos la familia con los hijos, hasta con la suegra y venimos a compartir una tarde hermosa y es excelente. Bueno, me parece en primer lugar interesante, algo nuevo que no hay en la zona y está muy bonito. El lugar está muy precioso, un lugar muy turístico para los niños y adultos, para venir a recrearnos incluso los sábados y los domingos, para un aporte también, colaborar con la comunidad, ¿no? Está muy económica las entradas. El llamado que hacemos en este caso a la cortada no es Santo Domingo, que nos visiten a este lugar para que puedan contemplar y valorizar en sí lo importantísimo que es conservar nuestras especies. Una muestra más de todos los atractivos que nuestra provincia ofrece al mundo. Y es que Ecuador está considerado entre los 20 países megadiversos del planeta. Esta enorme riqueza biológica que existe en nuestro territorio ocupan sus primeros lugares en relación en especie ya sea fauna y flora. Amiguitos, vengan a disfrutar del zoológico.